Carlos Rojas, Amelunges, Presidente del Directorio del Ingeniero Azucarro de Guavirá. Estamos esta mañana para cerrar la gestión 2023, satisfechos por los logros obtenidos. Hemos llegado a moler 2.985.000 toneladas de caña, 6% más que el año 2022, con lo cual, por lo que Guavirá ha pasado cerca del 33% de la producción de caña del país, con una producción de 3.208.000 quintales de azúcar y 108.004.000 litros de alcohol, con lo cual quedamos satisfechos de poder lograr la seguridad alimentaria que anhelan todos los bolivianos y así también contribuir a la seguridad energética a través del programa de etanol y en esas alianzas público-privadas que tenemos con Yacimiento. y contentos también de demostrar unas certificaciones que avalan cabalmente nuestro compromiso que existe con todos nuestros consumidores de azúcar Guavirá, ya que nuestra azúcar es la única 100% certificada con triple sello adicional de la certificación Monozucro en el ámbito social, medioambiental y económico. Creo que estos logros obtenidos es gracias a ver el esfuerzo de muchos productores y trabajadores aglutinados a través de la Unión de Cañeros Guavirá, que buscamos cabalmente mejores días para todos los bolivianos.